Te fuiste de mi lado, yeah Yo te necesitaba, baby Mil veces lo he intentado, no Buscando excusas para verte Tantas veces dijiste que no Hizo que el coraje sienta mucho dolor Mala suerte que no se amó los dos Fuiste ayer de mi primer amor Baby, ya no estás aquí, yeah Ya duele tu partir Pero baby, ya no estás aquí, yeah Solo me queda morir por ti Baby, ya no estás aquí, yeah Ya duele tu partir Pero baby, ya no estás aquí, yeah Solo me queda morir por ti Da miedo pensar que tú ya no estarás Duermo y sueño que algún día me contestarás Mi mente no está porque piensa de más Ahora me doy cuenta que sin ti ya no es igual En sus ojos miro mil constelaciones Su sonrisa se llevó a mis emociones Llego el club para que el cora no te llore Y es por eso que ahora te escribo canciones Quédate mal otra vez si no lo ves Me siento bien, vivo el ayer Para que armar sanas Termino day, I think about day Como que veinte va No sé qué hacer, voy a enloquecer ¿Por qué? Baby, ya no estás aquí, yeah Ya duele tu partir Pero baby, ya no estás aquí, yeah Solo me queda morir por ti Baby, ya no estás aquí, yeah Ya duele tu partir Pero baby, ya no estás aquí, yeah Solo me queda morir por ti Cada vez que yo quise tenerte en mi vida Sentí que solo te causaba más heridas Yo sé todo lo que tú no te merecías Tú me hacías bien pero no te correspondía Por ti, lo dejaba todo Por ti, me salía del modo Por ti, quería saber cómo Por ti, por ti Por ti, lo dejaba todo Por ti, me salía del modo Por ti, quería saber cómo Por ti, por ti Baby, ya no estás aquí, yeah Ya duele tu partir Pero baby, ya no estás aquí, yeah Solo me queda morir por ti Baby, ya no estás aquí, yeah Ya duele tu partir Pero baby, ya no estás aquí, yeah Solo me queda morir por ti